En este lugar Fíjense, este es un triple mortal panzazo de 3.5 grados de dificultad Se vive paz y tranquilidad Compáye, no estarás preocupado Hey, ¿qué piensas? Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? Hasta que un día Y ahora proseguimos con Tulio Tulio ¿Sí? ¿Diego no está? Iré a rescatarlo ¿Qué has dicho? Diego arriesgó su vida para salvarme en una ocasión No puedo llamarme su amigo Si no hago lo mismo ¿Quién viene conmigo? No lo atraparán Yo creo que estás loco ¡A meka, meka! ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Jabulares? ¡No, no! ¡Corre hasta el lado! Es el lugar en donde hay monstruos Sí, pues botellita de Jerez Todo lo que me diga será al revés Tal vez solo hablas de Tacio ¡Vuelve! Necesitamos una camilla Preparate para vivir una nueva aventura Solo alguien puede salvarlo, Naruto Está en tus manos Por favor, trae a mi Sasuke de regreso Lo prometo La búsqueda del dragón Carnalito Creo que te estás desinflando Nomás de verlo Me da cosa Se aprovechan de mi nobleza ¡No ya la viene! No ruedas Produ rationale La búsqueda del dragón No ruedas vorbe No ruedas loop Caes Ab hàng No ruedas ¿Nerdot? No ruedas